Hola amigos de Tijuana, ¿cómo están? Les habla Enzo Fortuny y bueno, este video es para invitarlos este próximo 8 de febrero al Daisuki Day en Friki Plaza, Tijuana. Esto va a ser a las 4 de la tarde y nos lo vamos a pasar increíble. Recuerden, 8 de febrero, 4 de la tarde, Friki Plaza, Tijuana. Ahí los espero, les dejo un abrazo grande y recuerden, Friki Plaza, todo menos normal.